6 minutos de la tarde, en directo, en compañía, saludamos y felicitamos a toda la familia que está al otro lado del Trensor. Es lunes 24 de agosto y comenzamos, hoy tenemos un montón, felicitando a Agustín, un jovenzuelo de viveros en la provincia de Albacete, que cumple hoy 94 años. ¡Felicidades! Y 90 años, cumple también un vecino de Consorra, que también nos llama Eustaquio y le deseamos un feliz cumpleaños. Y de 90 a 90, José Nargamasilla de Alba, Ciudad Real, 90 añazos, muchísimas felicidades. Y nos vamos ahora a Alba.